Muy buenas a todos chicos, aquí Merme con ustedes Ahora voy a, aunque estoy un poco enfermo, voy a grabar algo Voy a empezar un juego que se llama Salt and Sanctuary Que, traduciéndolo en español, es la sal y el santuario Es un juego que se parece mucho a Dark Souls Entonces, vamos a ver este jueguito Vamos a crear mi personaje Rapidito crear mi personaje Listo, este es mi personaje, me cree Yo no escucho nada Ah, ahora que, ahora si Pero la anhelada paz está cerca finalmente Llevaremos a la princesa a un reino al otro lado del mar En busca de una alianza matrimonial que nos salvará a todos Fracasar en esta misión seguramente nos sumergirá en días más oscuros Bueno A ver Ok Voy entonces a empezar a jugar como asesino Ok, no es difícil A ver, ok, aquí me tiro Salto Salto Ah, ok, aquí me puro Ok, fin Vamos a ver entonces Ese salto está muy bueno Bien, no está tan difícil A ver ¿Qué coño es eso? La profundidad innombrable Ay, mierda Ay, mierda Vieron coño eso Muere Ay, mierda Qué rápido Qué rápido Fracasar en esta misión seguramente nos sumergirá en días más oscuros Me desperté con el sonido de las olas contra la roca y supe que estaba vivo Tengo que encontrar a la princesa Ok A ver Hola ¿Qué te trae por aquí? No eres más que otro desecho carnoso que la marea ha arrastrado hasta aquí, ¿verdad? Busca cobijos Busca un santuario Pero que en este santuario Pero que es un santuario sin fe Hay un santuario vacío sobre la playa Puedes reclamarlo para tu credo Dime ¿Veneras a los nuevos dioses? ¡Sí! La mayoría sigue a las tres deidades El rey y el caballero del juez El rey ofrece su sabiduría a los hombres que los guía El caballero protege a los guerreros en combate Y el juez guía a los que mantienen el orden Entonces Dice que veneras a los tres Sí Eres un seguidor de los tres Como sospechaba Este es un candelabro de los tres El emblema de tu credo Ok Gracias Este No hago nada con eso Ok Aquí había una caja Llave del santuario Vamos 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 Has usado la llave del santuario Ok Bien Subir de nivel Ah Puedo subir de nivel Árbol de habilidades Ok Ok Es como amplio El juego Y ofrendas No tengo nada que ofrecer Ok Vamos a ver ¿Qué más consigo por aquí? Pariles Pariles Un cuervo ¿Qué pasa si me mató al cuervo? Ampolla rojiza Son pociones Tengo esto que es un frasco rojizo Me imagino que es como más pociones Ese compu está bueno ¿Cómo es que era? Era Click Izquierdo Ya Ya Era Izquierdo Derecho Ajá ¿Cómo? Izquierdo Derecho Y por ahí te vas No sé Una cosa que no tenía Cosa Banquete podrido A ver Tengo bombas Tengo Cuchillos Pero los cuchillos No son Gran vaina Lo que veo Bueno Vamos a explorar Ah Para tirar escalera Ok Bien He para tirar escalera Tengo como Una especie De shortcut Ahí Ok Vamos bien Hala del murciélago De la calavera Ok Vamos a ver Vamos a ver Qué más hay Por aquí Guantes De pícalo Orejas Del caminante Granadas De mano No es difícil Anillo vendado Ok Aquí Anillo vendado Un poderoso anillo de curación Su portador Puede sufrir lesiones Pero las heridas Más duraderas No serán Tan severas Reduce el efecto De las heridas Ok Me imagino Que me va más Más defensa Uno de oro Uno por aquí ¿Qué es esto? Ajá La vela Aprender la vela Frasco rojizo Ok A ver Voy a tomar el frasco Ah Se me recargan Son como este potecito De miel amarillo Está en Dark Souls Que nunca me acuerdo Cómo se llama ese pote Herrero de piedra Ok Vamos a subir por aquí A ver ¿Qué hay por acá? The Southern Knight El caballero empapado Fuck Esto es un jefe Mierda Toma 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 Coño Tengo granada 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 Coño Era para el otro lado Granada Me van a matar 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 El caballero empapado Te ha robado 705 de sal Vuelve a este lugar Y acaba con tu asesino Sí Esto es Dark Souls Esto es Dark Souls Definitivamente En Dark Souls Cuando mueres Tienes que recuperar Tu Ah mira Regreso aquí en la vela No me tengo que ir tan lejos Esto es personal Otra vez contra él En Dark Souls Cuando te matan Tienes que ir a buscar Tu charco de sangre Que el charco de sangre Tiene todas las Almas Que son almas Ok Te queda poco Se molestó Mira mira Tiene como tiene los ojos Fuck 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 ¿Cómo estoy vivo? Poción Cuchillito Ay Mierda Que buen coñazo Me te se ha dicho Sí Jota Mira me hago de Ok ¿Y ahora qué? Bankichet Ok Conseguí una llave Y un alma Si esto es como Dark Souls Y es lo que pinta A ver Recupérame la vida aquí Si esto es Dark Souls Y es lo que pinta Yo debería de Poder hacer algo Con esta llave Listo Ok Si esto es igualito Dark Souls O sea Es como va la vaina Por lo que veo Es igual Yo subo de nivel Cuando me gasto Las Las gemas Vamos a regresar a la base Ok Vamos a regresar a la base Y vamos a ver Este Que más puedo hacer Listo Ok Voy a subir de nivel Y creo que voy a dejar Hasta aquí la cosa Porque Aunque no son los videos Tan largos De hecho Creo que no voy a editar Mucho este video Porque me parece que es corto Y voy a dejarlo Por voces Entonces Este fue el primer video Este es el El caballero sudado Creo que De Sudden Knight Y pues Nada Vamos a ver Phil creara Ok Si Te obtienes una poción curativa Bien Voy a agarrar eso Voy Voy a agarrar Que arco Bueno Esto lo hago en el siguiente episodio Vamos a dejarlo hasta aquí Espero les haya gustado el video Y ya saben Si les gustó Dejenme un like Y no olviden suscribirse En el botón que van a ver acá abajo Yo igual A este lado Creo que Esta vez Si la voy a pegar A este lado Les pongo dos videos De Mis Juegos anteriores Que pueden disfrutar Y pueden Espero les guste bastante Compartan el video Para que mucha gente lo vea Y bueno Nos vemos De este lado de la pantalla Chau chau